Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal En el vídeo de hoy voy a tener un invitado muy especial ¡Tan! Aquí estoy Venga, te vas a presentar tú Bueno, pues estamos aquí, parece ser, para hacer el tag del esposo A ver, ¡adio! Ya mirad, es que he llorado Pues no llores Joder, macho tío, así no se puede Así no se puede Mira, empezamos ya En el vídeo de hoy vamos a hacer el tag del marido El tag del esposo Y bueno, aquí tengo unas preguntitas que no se las he dicho a él Para que no las sepa Y vamos a ver qué tanto me conocen ¡Empezamos! Primera pregunta ¿Dónde nos conocimos? Bueno, pues es fácil Nada, en una academia de bailar Bailar, bailar, bailamos muy poco Pero en esa academia no nos reconocimos Era la academia de baile de salsa y bachata Y nada, pues ahí nos conocimos Bueno, intentándolo mejor Yo, por lo menos Yo sí que bailo bien El regular Siguiente pregunta ¿Dónde fue nuestra primera cita? Primera cita Bueno, me la llevé a comer a Calpe Como la señorita para comer es un poco especial Pero el marisco, lo caro, le gusta la cabrona Bueno, pues... El marisco a quien le gusta el marisco Pues nada Me la llevé a Calpe, al puerto de Calpe Comimos muy bien Que por cierto, me dejaron tirado en la manita de la cita Bueno ¿No? Más o menos Más o menos, más o menos Pero mira a dónde estamos Ha merecido la pena Sí, igual Está por ver Todo el tiempo, el tiempo ¿Cuánto tiempo fuimos novios antes de casarnos? Uff, pues... Oficialmente Claro Ah, vale, pues... No Pues está Dos años y pico Sí Dos años y pico Siguiente pregunta ¿Cuál fue tu primera impresión de mí? Primera impresión Es una niña Porque aparentaba... Ahora aparenta más su edad Pero en su momento Aparentaba mucho menos Porque una niña Porque aparentaba su edad Pero no puede ir una animada Solo una niña ¿Tengo alguna manía? ¡Uff! ¿Una? Espérate Creo que tendríamos que hacer un tag especial Solo para las manías Bueno, dirá alguna Por ejemplo Cuando vemos un programa que le gusta No se puede ni respirar La respiración le molesta Si comentas algo Tiene que parar el programa Rebobinar Rebobinar Y volver a darle Sí Pero bueno, es lo que hay ¿Cuál es el motivo por el que más discutimos? ¿Tus manías? No Aunque te tengo que repetir muchas cosas Veinte mil veces Sí, es verdad Es muy despistada Soy muy despistada Pero muy, muy despistada Se me olvida todo Tengo que tenerlo todo apuntado en el móvil Porque es verdad Que para acordarme de las cosas Soy un desastre ¿Qué me encanta que me hagas? ¿Qué? Eso lo voy a poner Ah, vale Unas almejicas que me salen perfectas Con vino blanco y pimienta Y etc, etc, etc Tú ya has pensado en la comida Ah, o Masajes en los motos Eso Eso es lo que más me gusta No, madre ¿Qué es algo Que yo hago Que no te gusta? No hay nada concreto Sino simplemente Los despistes Continuos Continuos Cuando se lo has repetido Veinte veces Son casi ¿Qué adereza le pongo siempre a mi ensalada? A ver Aceite Un litro Un litro de aceite Esto bueno Esto lo está mejorando Pero un litro de aceite Un litro de aceite Muy enganchada a aceite Sal Sal Y Y un día antes El ajo Le está poniendo ajo A todo A todo Ay, sí Me encanta el ajo Antes no me gustaba nada ¿Qué comida no me gusta nada? ¿Qué comida no me gusta nada? Incluyendo alimentos nuevos En mi dieta Gracias a mí ¿Qué comería todos los días si pudiera? Si pudieras Corazanes de chocolate Antes Ahora No sé Ajo Ajo Últimamente el ajo El alioli El alioli es Su Lo que está Lo que está Normalmente Al alioli O ajo de almiré Que es un tipo de alioli Con almendra añadida Y pan Sí, ese lo hace mi abuela Y es espectacular Está buenísimo ¿Cuál es mi sándwich favorito? ¿Sándwich favorito? ¿Pero tienes sándwich? Pues sería de jamón serrano desmeluzado Sí, sí Desmeluzado El jamón serrano tiene un poco de grasa Algunos más, otros menos Pero es que, o sea Le hace un descuartizar Descuartizar el jamón serrano Que no me gusta el tocino Nada, nada, nada Lo odio Y cualquier trocito blanco que tiene Se lo oculto Pero no suelo comer sándwich Ah, por eso lo decía yo Tengo mucho una tostada Dejamos serrano Dejamos serrano Eh, si tuvieses que hacerme una tarta de cumpleaños ¿Cuál sería? Fácil La tarta de galletas y chocolate Básica de... De toda la vida Que por cierto Tenéis la receta En dos de mis vídeos Por si queréis saber cuál es Esa es mi tarta De galletas favorita De hecho hace poco Su hermana se lo hice En mi cumpleaños Sorpresa Y estaba buenísima Sí, sí Estaba muy buena Eh... Mi programa de televisión favorito Por supuesto O sea Este es el... Es que cuando os lo diga Ya quedareis locos Masterchef Masterchef de España Pero me quiere obligar A Masterchef Italia Junior Y todos los demás Y americanos y tal Pero bueno Me he negado en rotundo Porque no se puede respirar Por cierto Es que O sea Es un programa Que me parece que está bien Pero El no poder respirar Pero Ni que se vaya a perder las recetas O sea Le he comprado Tres libros de Masterchef ¿Tú crees que me ha hecho alguna receta? No Si es solo aportar posajes Es que ahora hace mucha calor para hacer esos misos Pero que hay cosas que son muy simples Y no ha querido hacerlo Pero le voy a hacer Voy a hacer un montón Porque es verdad Me encanta Me encanta la cocina Y el programa Mi color favorito ¿Color favorito? Ah, tienes un color favorito No No, no tengo un color favorito Me va gustando Era pregunta trampa Depende para lo que sea ¿Eh? Era pregunta trampa ¿Tengo algún talento? ¿Talentos? Muchos ¿A mí? ¿Cuál es? Todo lo que se proponga realmente le va a salir bien Ordenador Controla muy bien Youtuber Todo lo que quiera hacer de verdad le va a salir bien Ah, como no quiera No Olvídate Excepto una cosa y se piensa que lo hace bien Eso lo digo Y es cantar Lo mejor es que cante cuando yo no esté en casa Eh, ¿qué talla de zapatos puso? El 37 ¿Pero siempre? No Alguna vez es el 38 Depende ¿Dónde usa el 37 y dónde usa el 38? El 38 en los deportivos Cierto Correcto Es que... Me conozco Si hiciese usar el TAC al revés Creo que fallarías No El 90% de las cosas No, mentira ¿Por qué? Porque es despistada Mentira Sí Si coleccionase algo, ¿qué sería? Maquillaje Es que ya no lo coleccionas Maquillaje, maquillaje No, no tengo ninguna otra cosa O sea, creo que colecciono, ¿verdad? Pues receta de cocina es para no cocinar Para no hacerla Te prometo Que antes de irnos de vacaciones de verano Te voy a hacer una receta Y llegamos a la última pregunta Para despedir el vídeo Qué corto, ¿no? ¿Cómo sabías que yo era la persona con la que querías compartir el resto de tu vida? Porque al vivir contigo te das cuenta que estás totalmente enamorado Y pues cuando das, quieres darlo todo por una persona, pues significa que es la persona que quieres pasar el resto de tu vida, supuestamente Porque la creen Se hace el duro, pero en el fondo está... Hombre, si me casa contigo es por algo Yo no era de casarme, lo tengo que decir claro Pero yo sé que a ella le hace ilusión Entonces le pedí matrimonio Preparamos un día Que ahí empecé realmente a... Lo que es la boda me pareció espectacular Los preparativos y todo eso Y disfrutamos del mejor día de nuestra vida, ¿no? Sabes que por cierto, tengo un trailer súper chulo Que si queréis verlo, no tenéis más que decírmelo Y un día pues os lo subo para que lo veáis Un mini resumen de nuestra boda Cierto, podría publicarlo ya Y nada, pues chicos Si os gusta el tag ¿Qué serio? Darle a me gusta Darle... Suscribirse Todo ese tipo de cosas Todo, todo, todo Tiene su grupo, un canal de Facebook De... de Youtube De Instagram De... no sé Espero que de Tinder no Pero bueno No se trata por ver Y ya está chicos Y sí que hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Que os haya entretenido Ya sabéis Si queréis más vídeos de este tipo Pues darle a like Comentar Y suscribirse a mi canal Para ver todos mis vídeos Os mandamos desde aquí Un besito muy grande, muy grande A todos y todas Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Mua! Tú verás Es la experta Ya me voy a incertar a mí Espera, espera Que me corto Gracias A mí me desespero Que me corto Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.